A proseguir con ese gran espectáculo Aún tienes tiempo de poder ir a piar Aún tienes tiempo de hacer tu donación ¡Ay! Salva para el bonito revés, Alberto Revés El guerrero del pequeño tres y medio por aquí Hay que ponernos en el medio, señores Así que ¡Ajá, ajá, 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 ajá Suena más Voces de la cumbia ¡Báilalo, báilalo! ¡Ay! ¡Suite, suite, suite! De mi parte ¡Para una mujer que van a irnos a bailar! ¡S guerra! ¡Anda casa de la vida! ¡Y pa' sus del de vos Y que me encuentre muy lejos En la maldición ¡Gracias! ¡Y tampoco me arreglará! Ella se fornó de mi cariño Fue muy fácil perdonar A la mujer se casara de vida Infácil es de honra Aunque me encuentre muy lejos Ya no voy a olvidar Y no voy a olvidar El que se borló de mi cariño ¿Para qué te voy a olvidar? Si no puedes vivir Ya no voy a olvidar Su mentira y mi olor Si mi herencia regresa La sentir y mi herencia De regresi y toda esencia Refugado en mi pobreza Con mucho cariño para el señor Walter Feliz día Después de sus hijos El gran Estefano Después de Jeremy Después de Tony Y Valentín Y el amor de toda su vida Y a Jaira Con mucho cariño Buena Walter Rico pues Suena más entonces Ambiente señora Con toda la gente positiva Que es lo que va brindando Y esa tremenda noche Llega Llega Ahí va Venido Juancho Y la la hay Vamos a voltar Va Tony Fizz Mi vida que te das Hazme otra vez Que te sepa llenar El amor Tu no te vas a cantar El amor El amor Tu será que el día No pasa Como quisiera encontrar Nada Como quisiera su amor Como quisiera encontrar El gran amor Porque te quiero Y darme tu amor Porque te quiero Y la que yo Porque te quiero Feliz cumpleaños A Antonio Velasco Recuerda de su primo Kenny Carías Que rico ambiente Señores Así que Johnny Fizz Y mira que te das Una vez Otra vez Que te voy a dar El amor El día de hoy El día de hoy Amor 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 Y si no El día de hoy No pasa Como quisiera encontrar Como quisiera encontrar Como quisiera encontrar El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy La gente que vive hoy en el año Dios mío Pero Señoras Para mi amigo Juancho Salvatierra Y sus dos amores La viña Yadira Nidol Y Semir La Lassi Con mucho barrio A lo máximo Feliz día Juancho Va Salvatierra Salvatierra Con los vecinos Salvatierra Con los vecinos Salvatierra Juan Carlos Luis Chancho Te quedan Llegué Allá vamos Huaycán Salvatierra Vamos a ser Cerca Señor Y vamos a vivir Por que quiera tú Salvatierra 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 Porque Salvatierra Salvatierra Buena Joffrey Sus amores Briana Vivian Peca Gabriel Buena Joffrey Buena Marí La gente Rico Canto grande Le pide para el otro De Guáscar Y para Katy La patrona Ahí va Ahí va Una Se 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 Hoy día te mandaré, si es que no te sufrí, porque yo solo bailaré. Y si tú, hoy día te mandaré, tú serás, vas a la muerte. Y si tú, hoy día te mandaré, tú serás, vas a la muerte. Y si tú, hoy día te mandaré, tú serás, vas a la muerte. Y si tú, hoy día te mandaré, tú serás, vas a la muerte. Y si tú, hoy día te mandaré, tú serás, vas a la muerte. Y si tú, hoy día te mandaré, tú serás, vas a la muerte. Y si tú, hoy día te mandaré. Y si tú, hoy día te mandaré.